¡Largaro! 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 Último 150 metros, maldito, reñida, lucha, prueba, muertia, lo está haciendo por el fin de la pista, el once, destina el ataques al doce Último 50 metros, maldito, reñida, lucha, prueba, muertia, y para el lado de la pista, el doce, mantiene el ataques al doce Más atrás el tres, el uno, el diez, el cinco, el tres, el doce, el siete, el nueve, más atrás el ocho, cierra marcha seis, incluso no al disco